¿Cuál es la enfermedad de la enfermedad? Yo no sabía que yo tenía la enfermedad. De hecho, yo me empecé a sentir mal desde el día primero de enero. Yo estaba el 31 en Los Canaí, es normal, compartiendo con mi familia. Y el día primero empiezo con fiebre, esas cosas. Que pensé yo que era un catarro, una fiebre normal. Porque como yo no tenía constancia de que yo era contacto de alguien. Y como mi mamá que había venido del exterior, pero dio las dos veces negativo. De hecho, mi mamá siempre dio negativo. De hecho, lo que vivimos ahí fue duro. Mi hermana se desmayaba, porque no le pasaba la comida. No quería comer, mi abuelo no quería comer. Mi esposa todos los días lloraba pensando en la familia. Y con fiebre casi todos los días. Porque cada vez que te inyectaban, te daba el interferón, que es muy fuerte, te daba fiebre. Y las pastillas, pues, te acababan con el estómago. Pero bueno, los médicos siempre trataban de... Te decían cosas positivas. Bueno, tú verás que estas pastillas... Y así fue lo que es duro. Uno piensa en la familia y en las amistades. Una persona que tiene conciencia, piensa en las amistades y en la familia con la que compartió. Con la que estuvo... Por ejemplo, yo fui a verla una tía mía, el día 3. Y el día 3, aunque yo me sentía mejor ya, yo la fui a ver. Y yo estaba contagiado y... Y apenas me enteré, yo la llamé y le dije, tía, esto... Ve al médico, mira a ver. De todas maneras, yo le había dado contacto. Pero bueno, yo le avisé para que se moviera muy rápido. El día 14, por la madrugada, a mi abuelo le estaba dando falta de aire ya. Ya era el último día ya. De hecho, a mi abuelo era negativo ya. Porque ya después a la postre salió el resultado. Entonces, pero... Los médicos decían que cuando le hicieron una placa, tenía una... Una complicación en el pulmón. A raíz de ese coronavirus. Ya no estaba el virus. Pero que él tenía... Arrastraba consigo una enfermedad que se llamaba broncostasis. En el pulmón porque fumaba. Pero ya se había quedado ahí. Pero parece que con el mismo... Coronavirus parece que es. Y entonces ahí se complicó. Lo llevaron para terapia intensiva. Ese día no me pude quedar con él porque ahí no me podía quedar. Tuvo que venir para acá. Fue un día complicado para mí. No hay familia porque... Mi abuelo nunca se había quedado solo en ningún lugar. Nunca lo dejamos solo. Y... Ya al otro día se lo llevaron para el... El nuevo. Porque como ya era un caso negativo. Los médicos nos dieron esperanza. Porque ya como decían que ya no tenía el virus. Ya ahí podía. Pero no. Fue todo lo contrario. Empeoró y en dos días... Fue eso. Listo. 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 Ingeniero Milagros oshikos. Hijo, Listo. Trimante. Más pesos. Listo.